Buenas a todos. Hoy quiero hacer un vídeo. Estoy todavía un poco cansado, ya está arriba del día de ayer. Pero quería hacer un vídeo explicando un poco, bueno, lo que pasó en toda la jornada. Tanto en la manifestación por la mañana, que fuimos con la Junta Democrática, como por la tarde en, bueno, por la noche más bien, en el programa Horizonte, que fue una experiencia, la verdad. Hay mucha gente preguntándome en Twitter y es que yo en Twitter voy, pongo lo que tengo que poner, sobre todo el tema de inmigración, islamismo, etcétera, y me voy. No me meto ahí porque sé que es una vorágine de odio hacia mí y paso olímpicamente. Entonces yo hago lo mío y ya está. Entonces quiero, a la gente que me aprecia, pues quiero tener el detalle de contestarles. Y yo lo suelo hacer todo por YouTube, YouTube o Twitch, así que lo voy a hacer aquí. Por la mañana, bueno, fuimos todos los, bueno, aquí de Madrid fuimos unos cuantos del Frente Obrero, que teniendo en cuenta que como es por la mañana, la mayoría de la gente trabajaba, entonces tuvo especial peso la juventud. Y fuimos ahí en un grupo, bueno, pues numeroso teniendo en cuenta el horario. Y nos juntamos con los chicos de la Junta Democrática. Al principio hubo un poco de lío porque el espacio era muy pequeño. Y allí ya había mucha gente, entonces ya nos dijeron que nos pusiéramos donde las motos van lejos. Y nos pusimos en un lateral sin ánimo de tener ningún protagonismo de nada. De hecho, hubo gente diciendo que por qué no hablé, que de hecho los de la Junta sí querían que hablara. Pero yo por respeto no lo hice, porque era un acto suyo que nos sumamos un día y pico antes. Y bueno, como era su acto, yo creo que el protagonismo lo tenían que tener ellos. Pero nosotros fuimos allí, nos pusimos pegados y mezclados también, porque en la televisión dijeron que dos manifestaciones, dos partidas, dos grupos. Mentira, de hecho en el lateral estaba todo el mundo junto. Pero bueno, la gente es así. Estuvimos en armonía total y muy contentos de estar allí con ellos, la verdad. Somos muy diferentes en muchas cosas, es evidente. Pero bueno, fue grato estar con ellos, ¿no? Y además había muchas cosas que nos unían. Vi muy poca asistencia, porque abajo estaban como los de Revuelta y toda esta gente. Había como muy poca gente en general en los dos lados. O sea, en comparación de otros momentos y del problema que tenemos, yo considero que había poca gente. Muy activa, eso sí, el tema de cánticos y demás. Las televisiones, pues yo estoy un poco enfadado, la verdad, porque... En TV3 dijeron que éramos... Bueno, Maestro dijo que éramos Nathball, que lo vamos a meter también en la denuncia. Pero bueno, eso simplemente es un añadido. Luego vamos a hablar de lo que dijo TV3, que dijo que éramos... Bueno, empezó diciendo que éramos comunistas y terminó diciendo que éramos de extrema derecha y que habíamos hecho cánticos racistas y homófobos. O sea, ante lo cual, obviamente, pues les vamos a denunciar, porque es que tenemos los vídeos y es mentira. O sea, es totalmente mentira. Y bueno, Antón Maestro dijo que éramos del mismo extremo que los otros y hubo más medios que estuvieron diciendo tonterías. Pero bueno, luego ha habido otros bastantes, otros y bastantes además, que han estado diciendo la verdad. Entonces, en ese sentido, creo que hemos dado un paso adelante. No solo por salir en medios, sino porque hay medios que dicen lo que somos también. Y eso, pues bueno, es un paso, ¿no? Es un paso. Estuvimos allí dos horas y algo, que es lo que nosotros acordamos con Gisbert, y al término nos fuimos. Nosotros vamos a hacer más acciones y vamos a hacer cosas, bueno, que yo creo que van a ser bastante visibles, pero todavía no puedo adelantar porque si no nos van a boicotear. Pero vamos a hacer cosas y, bueno, viene una legislatura calentita y nosotros vamos a dar la cara. También he de decir que, bueno, por la gente en general hemos tenido mucha simpatía, ¿no? Por lo que hemos estado haciendo estos días. Y tiene muchas muestras de aprecio y quiero dar las gracias a toda esa gente porque siempre es agradable, ¿no? Que te digan que el trabajo que estás haciendo sí sirve para algo. Y luego cuando fui a Horizonte, bueno, esto lo cuento simplemente por la gente que me va a estar preguntando, yo estuve en un set que tenían allí montado, que me pareció espectacular, la verdad. Estaba montada en la calle, pero eran como varias plantas, de hecho. Y me pareció increíble. Yo he siempre ido a televisiones muy pequeñas y, claro, el cambio se nota mucho, ¿no? Se nota mucho. La gente que estaba trabajando allí, hablo de los trabajadores en general, eran muy amables, fueron muy simpáticos conmigo. Hubo alguno que decía que, bueno, que me dijo que me seguía mucho y que le gustaba lo que hacía y demás. O sea, que, no sé, ya de primeras me llevé como muy buenas sensaciones. Bueno, Carmen Porter, más maja no puede ser, muy profesional, desde el principio hizo hincapié a todo el mundo de que podemos decir lo que quisiéramos, que allí no se cortaba nada. O sea, una profesional, vamos, como la copa de un pino. Y la gente en general que había allí eran como muy profesionales todos. Se nota que, bueno, que tiraban muchos años haciendo esto y que tienen buenos profesionales porque yo de verdad que me quedé impactado. O sea, era como todo mejor imposible, ¿no? Y me llamó la atención, me llamó la atención en comparación de otros sitios que he ido que, desde luego, no es así ni son tan cercanos en el trato. Eso es otra cosa que, a ver, luego hay gente que me dirá, no, pero es que eso es porque son ellos, ¿no? Que van aparte y que hacen cosas, ¿no? De gran calidad. Pero yo la experiencia que he tenido de momento me ha impresionado bastante. Luego allí, pues bueno, claro, las cámaras gigantes, un montón, todo, no sé, es un poco, impone un poco, ¿no? Yo según llegué estaban, bueno, había tres policías, no me acuerdo los nombres de todos. Sé que estaba, uno de ellos era perdiguero y estuve hablando con los tres y muy amables, la verdad. Luego había otro chico que era, que es con el que salgo, que es del sindicato de la UIP y luego había otro chico que tenía pinta de haber sido luchador o algo así porque era algo así como muy fuerte y muy... tenía como cinturones tatuados aquí, no sé, debe ser profesor de Jiu-Jitsu o algo así. Y muy majos, la verdad. Estuve hablando un rato con ellos y fueron muy amables conmigo. O sea, no tengo queja ninguna de ninguno de ellos. Además, muy cercanos en el rato, muy simpáticos, no sé. Me cayeron bien, la verdad. Si soy sincero, me cayeron bien. Y bueno, estuve en el plato con el chico que era policía y con Sol. Yo cuando dijeron, un estudiante de Bellas Artes, dijeron, ya, ya verás, va a ser una progre, aquí tampoco me libro. Y no, no era nada progre la chica. O sea, y bueno, era muy simpática también y también fue muy amable conmigo. O sea, que la verdad es que estuve muy contento. Yo pensaba que iba a ir a plató y que me iba a pelear con Sergio, el del tablero, porque de hecho nos escribimos. Y no tuve la suerte porque me hubiera gustado pelearme un poco con él. Pero bueno, la verdad es que conocía gente muy interesante y es una experiencia curiosa, la verdad. Yo me voy con, bueno, con un sentimiento de haber hecho las cosas bien y con una experiencia vital más. Además, estaba como el congreso por detrás, estaba techado pero estaba abierto. No sé, es una experiencia curiosa, una experiencia curiosa. Porque yo el set me imaginaba que era un puestecito con dos sillas en la calle, en frente del congreso. Que digo, ya verás, como haya disturbios o algo, la que se va a liar aquí. Y no, estaba montado pero era increíble, era increíble lo que tenían. De hecho, yo creo que era más grande que el de Televisión Española, estaba el de Mediaset y justo un poquito más arriba, estaba, no, un poquito más abajo. Estaba el de Radio Televisión Española. Y la verdad es que eran, vamos, o sea, eran varias plantas. Y era como todo montado que luego lo tenían que desmontar. Y luego nos quedamos un rato con los currantes. Y nos estuvieron contando de que lo montaban, que lo desmontaban, que cómo era el trabajo. También estuve hablando con el chico que, bueno, con el hombre, era un señor. Que era el coche con el que me llevaron y me trajeron a casa. Y, bueno, nos estuve contando, ¿no? El horario que tenía, cómo era el curro, que llevaba tiempo. Y, nada, muy contento con el trabajo. Y el hombre muy amable y muy profesional. La verdad es que toda la gente con la que traté, toda, ¿eh? Fueron muy amables. Y los policías que luego estaban allí, no solo los de arriba, sino los que estaban abajo, también lo fueron. La verdad es que ya no había ese clima que había por la mañana. Luego se acercó, claro, es que yo no lo vi porque yo sé que le conectaron después de estar yo. Pero luego bajó Gisbert y vino a saludar y estuve ahí hablando con él. Me estuvo contando lo que iban a hacer, iban a seguir ahí estándolos de la junta para que la gente sepa qué tal. Y muy bien, la verdad. O sea, no hubo ningún problema en todo el día. Salió todo muy bien. Yo creo que salió todo muy bien. Para mí, bueno, ha sido un poco paliza todo. Pero me voy con, bueno, con la sensación de que hemos hecho las cosas bien. El Frente ha salido en un montón de medios desde el sábado. Nos han hecho un montón de entrevistas. Se está hablando muchísimo de nosotros. En Twitter fuimos trending topic el día de la mani. O sea, no ahora, sino el día de la mani, el sábado. Y bueno, yo creo que hemos dado un paso adelante en el sentido de, bueno, estar en la política, ¿no? En la política de hoy en día y en la boca de la gente. Y creo que mucha gente no es consciente del salto que supone para nosotros. Y eso se va a notar. Se va a notar mucho. Ya se empieza a notar cuando hacemos convocatorias y demás. Pero yo creo que se va a notar mucho más. Y la verdad es que estoy muy feliz por ello, la verdad. Estoy muy feliz y espero que la cosa siga así. Y bueno, quiero dar las gracias a todo el mundo que lo está haciendo posible, ¿no? Tanto a la gente que nos sigue, que nos apoya, que habla de nosotros, que se acerca, a los propios militantes, a la gente de seguridad. Están ayudando entre todos a cumplir un sueño, ¿no? Y estamos peleando por ello. Así que, qué menos que darles las gracias a todos. Un abrazo fuerte. Y ahora sí que sí, a seguir dando guerra. ¡Gracias!